Un documento de que el general Cienfuegos era empleado del gobierno de México, ¿es así? La pregunta es si él es asesor del gobierno de México, si hay un contrato y si se le está parado, si continúa siendo asesor. No es cierto, de acuerdo a los ordenamientos legales de la Secretaría de la Defensa, los secretarios pasan a formar parte de un equipo de asesoría del secretario de la Defensa en turno. Es verdad, sí fue en su momento de la detención, él era asesor. Sí. Él es asesor todavía. Él forma parte de todos los que fueron secretarios de la Defensa y que forman parte de un consejo asesor del secretario de la Defensa. Los que están molestos porque se descubrió que hay mucha ineficiencia en el manejo de estos asuntos, pues ahora están inventando cosas, pero eso está en el reglamento. ¿No es un impedimento para que continúe en esta labor como asesor? No, de ninguna manera, porque el expediente ya ha quedado demostrado, lo fabricaron. ¿A que se refiere la DEA? ¿Quién es esa...? Pues que hay que preguntarle a ellos, porque al final fue como un timo de un miembro de esa organización delictiva, de mejor, más bajo nivel. ¿Es carta a corrupción en la Sedena o en estos cuerpos? Pues en el caso. ¿Y no ameritaría una investigación real sobre estos hechos? No, 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 no. Es un expediente plagado de inconsistencias. Fue fabricado. Lo hacen mejor los investigadores nuestros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a inventar? ¿Delitos? Ah, nada más porque se trata de la DEA. Y el ejército... ¿La corrupción no ha permeado en todas las corporaciones policías? No, no, pero en todo el gobierno. Bueno, en todo el gobierno. En todo el gobierno. ¿Por qué no investigar? Se están investigando. Cualquier duda. En donde se presentan denuncias se investiga. No hay impunidad. Esto blanco. Presidente, pero la Fiscalía dictó un ejercicio, un ejercicio de la acción penal. Sí. En algún momento usted mencionaba que dictar el ejercicio de la acción penal era darle carpetazo a los casos que se estaban investigando. Pues cómo se va a mantener un expediente que fue fabricado, que afecta, primero, a un mexicano, a una institución. Afecta el prestigio del gobierno de México. Afecta a nuestro país.